Esta mujer le pide dinero a su marido porque él es el macho de la casa. Es su responsabilidad proveer. Claro, es el hombre. Su deber es traer papel, moneda, flujo económico a casa. Pero el mequetrefe este reacciona de esta forma. Escúchalo. Pero mi amor, te acaban de dar la quincena. Voy a disfrutar un rato con mis amigos. Esta semana fue mucho de trabajo. O sea que te vas a ir de fiesta con tus amigos y vas a gastar todo tu dinero. Así es, mi amor. Este dinero lo tengo destinado para ir a disfrutar con mis amigos. Se fue a la calle de rumba con sus amigos. Le importaron más sus amigos que su mujer. Que el hogar, que la comida, que el alquiler, que el pago de energía eléctrica, que el pago del agua, que el sustento de todo. Horas después, el tipo este llega así. Cuando el hombre llega así a la casa, viendo estrellas, con el norte disparado, con las agujas mamadas, la mayoría de mujeres lo que hacen es lo siguiente. Lo agarran, le quitan su ropa, le echan agua para que se le calme, le dan cafecito amargo, lo apapachan y lo arropan. Esas son las mujeres otorgadoras. Pero mira lo que esta chica hace, que me dejó loco. Es lo correcto. Mira lo que hace. Mira, mira. Mira, mira lo que hace. Mira lo que hace. Mira, mira lo que hace. Este infeliz cree que puede verme la cara Prefiere andar con sus amigos derrochando el dinero En vez de hacerse responsable de mi que soy su mujer Pero conmigo nadie juega No quiso soltar plata a la buena va a soltar a la mala Así tiene que ser Para darle un escarmiento Para enseñarle que primero es el hogar antes que sus borracheras El susto es al siguiente día que el tipo despierta Míralo ahí ¡Amor! ¡Amor! ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas tanto? ¿Y mi dinero? ¿Cuál dinero? ¿De qué me hablas? Yo tenía mucho dinero de mi quincena Y mi cartera está vacía No lo veo De seguro tú me lo agarraste Y la chica como es la madre de la astucia La madre de la inteligencia Experta en saber mantener su postura Responde así Tú ayer te fuiste a pasarla bien con tus amiguitos Y no sé Tal vez te lo bebiste con ellos O ellos te lo tomaron Porque yo no sé nada de ningún dinero Así tiene que ser Así tiene que ser No, no sé Te lo gastaste con tus amiguitos O fue ellos que te lo robaron Yo ni cuenta me doy Y con el dinero La chica tiempo después Se fue a comprar un vestido Y cosas para ella Pero primero sustentó el hogar Reflexión final Mire tremendo engendro del mal Si a usted le gusta irse de peda con sus amigos Por favor Primero sea responsable con su familia No es posible que usted esté Mire Con sus amigos Derrochando la plata Y en su casa No hay ni un huevo Ni un tomate Para hacerlo picado Y darle a sus hijos Antes de ponerse una caguama en el pico Primero diga Tengo la nevera llena Dejé a mi mujer Para el pago del alquiler Del agua De la energía Dejé para la merienda De mis hijos en la escuela Dejé todo saneado en el hogar Me sobró este poquito Para tomarme unas heladas Con mis amigos Está bien Aunque mi consejo es No lo haga Los vicios no generan Los vicios quitan Pero si usted es un pusilámine Que la bebida lo controla Y que una botella lo domina Por favor Por favor Por favor Deje comida en el hogar Chavacán Le falta mucho para ser hombre Que usted bendiga Que usted bendiga ¿Verdad? 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 ¿Verdad?